El Teatro Casa de Artistas y Beltane Compañía Artística te invita al espectáculo Canto Cuentos, una obra para compartir en familia. Conoce el talento de Engativá con Lebranza, Hualca, Eduardo Couneli, Capari, Balú, Cocán Biulú, Rojas Rock, Sonido Tinto. Acompáñanos a explorar la historia de la localidad de Engativá a través del relato de sus habitantes. Apoya Sonido Tinto. Si vengo el toro...